Sí señor, muy buenos días, también para ustedes bienvenidos a nuestro barrio, a nuestra comunidad y gracias por tenernos en cuenta para mostrar lo que se hace aquí en este sector importante de Uitama. Bueno, ya comienza a trabajar como presidente de la Junta de Acción Comunal de este importante barrio. Sí señor, como se dan cuenta pues estamos arreglando el salón comunal que es prácticamente nuestra casa comunitaria. Lamentablemente pues está muy deteriorado como ustedes se dan cuenta. Yo creo que hace mucho tiempo no le habían hecho mantenimiento como lo merecía el salón. También había problemas con la entrada a los baños, con la entrada a la cocina, unas escaleras que eran prácticamente impenetrables. La gente se caía, la gente se pegaba, se golpeaba porque era muy incómodo. Estamos tratando de superar ese impase para que la gente que venga al salón comunal pues hombre se sienta cómoda, pueda asistir a los eventos que se llevan a cabo de una forma agradable. También la parte de la fachada, también pensamos arreglarla. No tenemos recursos don Luis, es la verdad. La Junta anterior nos entregó apenas 38 mil pesos que sirvieron para hacer aseo al salón comunal, pero estamos invitando a la comunidad para que nos colabore, para que se vincule con algunas actividades que vamos a hacer y de esa forma recortar fondos para poder arreglar nuestro salón comunal, como se se da cuenta Luis. Muy bien, se piensa en realizar otra serie de actividades como en próximos días una campaña y desde luego actividades que van a fortalecer a nuestro barrio que es insignia de la ciudad de Uitama. Por ejemplo, mañana don Luis, para toda la gente de Uitama los invito. De paso, mañana vamos a celebrar el reinado de la tercera edad, edad de oro, aquí en el salón comunal. Ojalá Dios que alcancemos a tenerlo por lo menos limpio para mañana porque es una actividad muy importante que se ha caracterizado nuestro barrio, reinado, edad de oro, donde las señoras de cierta edad, mayores de 70 años, ellas colaboran haciendo de reinas para recolectar fondos para la construcción del templo parroquial y para también de pronto arreglo del salón comunal. Entonces, actividades a las cuales invitamos para que todo el mundo se vincule. El próximo 22 de agosto también les cuento que fuimos tenidos en cuenta por parte de la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Salud, doctor Mario Mejía, nos tuvo en cuenta para una campaña que se va a llevar a cabo de esterilización de perritas, porque es que nos damos cuenta que hay muchas perritas por la calle, que nadie las cuida, que nadie ve por ellas y la proliferación de perritos es bastante grande. Entonces, se va a llevar a cabo una jornada de esterilización de perritas, la cual tiene un costo bastante grande, pero se va a hacer totalmente gratis. Invitamos a toda la comunidad que tenga su perrita para que se escriban, ya les estaremos avisando en dónde pueden escribirse, hay un formulario adecuado para ello, para que el 22 de agosto todos vengan aquí y llevemos a cabo esa jornada tan importante por la salud de Utama también. Muy bien, se viene por el mundo también a nivel nacional, por ley, por decreto, y desde luego lo que tiene que ver con las juntas de acción comunal. Sí, señor, precisamente el pasado 16 de julio se iba a llevar a cabo la preasamblea para postular las planchas para la elección de presidentes de Asojuntas de Utama, pero por cuestiones del paro, pues, hombre, se aplazó la elección que estaba para el 30 de julio, es decir, mañana sería la elección. Yo hablé con la presidenta de Asojuntas actual, me manifestó que en un mes o dos meses se va a llevar a cabo esa elección. También, pues, los invito a los líderes comunales para que me apoyen. Estoy postulado, don Luis, gracias por la pregunta. A petición de algunos líderes comunales de Utama, pues, vieron que yo, de pronto, reunía los requisitos para ser presidente de Asocomunal. Muy amablemente lo acepté y estamos trabajando para conformar una plancha idónea de gente comunal, únicamente comunal, para trabajar por lo comunal en Utama, para rescatar lo comunal que se está perdiendo y trabajar por todas las comunidades sin discriminación ninguna. Si yo soy presidente de Asocomunal, créanme que van a tener en mí un amigo para trabajar por todas las comunidades de Utama. Vamos a fortalecer la parte comunitaria, la parte comunal. Sí, señor, está totalmente perdida, sobre todo en los jóvenes. Los jóvenes no quieren saber de esto, están apáticos a lo comunal de pronto porque no se les motiva desde muy temprano, desde niños no se les habla de esta situación y ellos desconocen, por eso no les gusta. Entonces, uno de mis proyectos como comunal, como presidente de Asocomunal, si lo llegamos a lograr, es empezar a trabajar desde los colegios, desde las escuelas, para que a los niños se les hable de la parte comunal, que es tan importante, es donde nace la verdadera democracia, porque lo otro es política, esto es democracia a lo comunal. Muy amable don Luis de Lagos, Pechi, presidente del barrio Primero de Mayo. Muy amable a ustedes, a TV, el canal, por estar acá, Dios los bendiga y ojalá que nos sigan visitando para mostrar lo que estamos haciendo por todas las comunidades. Don Luis, muy amable.